Un día en el que el Gobierno Nacional cumple un proceso que debió haber iniciado días atrás, delega o encarga a una persona que hace parte de este gabinete, que ha construido este plan de desarrollo bajo el liderazgo de nuestro alcalde Daniel Quintero y pues lleva a cabo un proceso que debió llevar tiempo atrás, pero que hoy entonces está dando su respuesta en cabeza mía, a una mujer que nace en la Comuna 2, en el barrio El Playón, que estudió en la institución educativa Asia Ignaciana, toda su primaria y secundaria y luego pasa a la Universidad de Antioquia, una universidad pública donde fui becada y gracias a ello y el esfuerzo de mi mamá, madre cabeza de familia y mi abuelita, pues pude salir adelante con todos mis estudios, ser una profesional, seguirme formando, encontrarme en el camino muchas personas, entre ellas el alcalde Daniel Quintero y poder iniciar y abrir camino para todas las personas que hacemos parte de comunas y de barrios vulnerables que creemos que no podemos llegar a estar aquí. Entonces, primero que todo agradecerle a nuestro alcalde Daniel Quintero, que confió en mí desde el día número uno para ser secretaria de Salud, para enfrentar el desafío más grande en que se ha enfrentado en los últimos 100 años la historia y es una pandemia ocasionada por un coronavirus, donde tuvimos que hacer una articulación inmensa en todos los sectores para poder gestionar y salvar todas las vidas que se salvaron en esta ciudad y convertirnos en un referente nacional e internacional como lo hemos venido haciendo. Entonces, hoy asumo este cargo con toda la responsabilidad para representar al alcalde Daniel Quintero, para cumplir con el Plan de Desarrollo de Medellín Futuro y llevar a cabo todo esto los días que sean necesarios, esperando que sean pocos, porque lo que queremos es que devuelvan a su cargo al legítimo alcalde que ha elegido la democracia y la ciudadanía, que se llama Daniel Quintero. Gracias.